¡Hola! Nosotros somos el Pelido Tropical de México Nativo de Fito Martínez. Y en esta ocasión queremos felicitar a la señora Alicia Armas por su cumpleaños este 10 de agosto en Tepeji del río de Ocampo Hidalgo. Allí estaremos con ella, celebrando su cumpleaños y tocando todos nuestros éxitos. Allá nos vemos y muchas felicidades. ¡Felicidades!